Sao Lu Xi llevó la llama olímpica en París. La agencia de noticias Xinhua entrevistó a Sao Lu Xi, quien es la portadora de la meda antorcha olímpica. Se levantó a las 3 de la mañana y estaba muy emocionada, con miedo de llegar tarde. Los recuerdos olímpicos comenzaron en 2008. Cada vez que veo izar la bandera nacional, rompo a llorar. Hoy no pude evitar ver la bandera nacional en el camino durante el proceso de paso. El ambiente entusiasta en el lugar del relevo de la antorcha cautivará a todos. Se prestará atención especial al equipo de buceo. La televisión por satélite de Sichuan dijo, Sao Lu Xi pasó con éxito la antorcha olímpica. En una entrevista dijo que se sentía realmente honrada de poder pasar la antorcha y convertirse en la portadora de la antorcha. Tendencias acerca de Sao Lu Xi La portadora de la antorcha de vitalidad Sao Lu Xi. La mirada es tan juvenil, llena de energía, demuéstresa la perspectiva espiritual de la nueva generación de los jóvenes actores de China a través de la práctica personal. El equipo de prensa de la CGTN publicó, Sao Lu Xi completa el relevo de la antorcha olímpica. La joven actriz completó hoy el relevo de la antorcha olímpica en Girls, Francia, la décima parada de los Juegos Olímpicos de París 2024. En una entrevista con la CGTN compartió su entusiasmo después de pasar la antorcha. Tendencia en redes Sao Lu Xi con fans chinos Realmente quiero elogiar esta foto de Sao Lu Xi tomada por medios extranjeros. La actriz china está participando en un evento internacional en un país extranjero. Detrás de ella hay un grupo de familiares de la patria y personas que la aman. Sentido de responsabilidad por la gloria del país. Si tiene una expresión juvenil, es muy generosa y confiada. No es reservada en absoluto. No tiene miedo de cometer errores en las grandes escenas y no es tímida.